Estas son las imágenes que con frecuencia se han registrado en los exteriores no sólo de universidades, sino también de colegios y otras instituciones educativas de la capital. Estudiantes que sin importar la hora consumen bebidas alcohólicas. Esto ha generado un sinnúmero de denuncias ciudadanas, pues a raíz de esta problemática, la inseguridad ha aumentado. Se escucha el secuestro, los saltos, la mano armada. Por lo general en altas horas de la noche que se escucha que vienen vehículos, se llevan a las personas, les ponen sustancias para poderles drogar y se les llevan. Luego de que esta problemática se incrementó en los últimos meses y tras el pedido constante de los ciudadanos a las autoridades municipales para que tomen medidas urgentes, Ediles impulsan un proyecto de ordenanza que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en al menos 350 metros a la redonda de instituciones educativas. La forma no es importante, sino lo que se realice alrededor de los centros universitarios, no solamente la Universidad Central, la Universidad Católica, la Politécnica Salesiana. Incluso vemos la degeneración al lado del Consejo Provincial. En el Consejo Provincial hay centros, no ni siquiera universitarios, no educativos, de educación secundaria, donde salen a consumir bebidas alcohólicas y luego los estudiantes, los chiquillos, salen a pelearse entre sí. Analia Ledesma es la concejal que promueve este proyecto, el mismo que plantea reformar la ordenanza que existe actualmente y que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a 150 metros de instituciones educativas. Esta ordenanza va específicamente a atacar la degeneración de los centros de expendio de alcohol que están disfrazados, que son restaurantes y definitivamente venden bebidas alcohólicas, sustancias sujetas al control. Con esta nueva ordenanza, que está lista para pasar al Consejo Metropolitano, se pretende que además de limitar la venta de bebidas alcohólicas cerca de instituciones educativas, se realice un trabajo mancomunado entre la Policía Nacional, Intendencia y miembros de la Agencia Metropolitana de Control. ¡Gracias!